Una persona siempre vuelve a ti, no porque tú seas alguien único e irreemplazable, sino porque a tu lado esa persona se siente así, única e irreemplazable. Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por ver este video. Se les quiere un montón. Hoy vamos a hablar de cómo crear una necesidad o una ansiedad sana por ti en alguien. ¿Cómo hacer que esa persona no soporte más tu silencio y termine rompiéndolo él o ella? Empecemos. Cuando estoy bajo el yugo de un anhelo así, me refiero al anhelo de que una persona se desespere por mi ausencia, no soporte mi silencio. Toda esta situación y este malestar solo me hablan de la resistencia que tengo a la realidad, al hecho de que yo no estoy aceptando que lo que hay en este momento es distancia y silencio entre esa persona y yo. Y si eso es lo que hay, pues eso es lo que hay. Resulta que si yo noto que esto me está generando ansiedad o desesperación o impotencia, o realmente esto me hace sentir muy pequeño porque esto también puede suceder, cualquiera que sea el feeling es importante que le quites tu atención porque el sufrimiento no es otra cosa que una atención excesiva a algo o a alguien. Entonces, si esta situación te hace sentir de determinada manera, comprende que todo pasa, que todo es cuestión de percepción y que es importante quitarle el foco. Y tú dirás, no, pero es que si fuera tan fácil ya lo hubiera hecho. Todo es cuestión de voluntad y de entrenar la mente. Si cada vez que tú notas que vas a caer como en este comportamiento o en este patrón victimista, de ay sufro, ay porque hay silencio, porque no me habla, porque es tan cruel, porque no sé qué. Tú piensas simplemente que esto es lo que hay en el momento, que yo debo aprender a fluir con lo que me trae la realidad y así las cosas van a darse de manera como más armónica, más bonita para mí. Si yo me resisto a lo que está pasando, aquí se aplica el viejo y conocido refrán de al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Ahora, cuando vamos hablando, o bueno, cuando vamos entrando al tema de cómo generar ansiedad o necesidad sana por ti, es importante que nos desliguemos como de todas las necesidades y reclamos que le hacemos a esa persona y aquí préstame mucha atención. Ocurre mucho que si hay distancia y silencio entre esa persona y yo, pues es porque de algún modo esa persona no me estaba dando algo que yo esperaba que me diera o viceversa, ¿cierto? Pero si te estás viendo este video, yo creo, supongo, que estás en la posición de la persona que espera que esa persona rompa el silencio, que tú le importes a esa persona que te priorice, que elija estar contigo en lugar de no estar, ¿cierto? Que elija o prefiere estar contigo a estar sin ti. Hay una cantidad de mosquitos, bueno. Ignorémoslo. Entonces, estas demandas, estos reclamos que tú le hacías a esa persona son muy valiosos porque te dan una luz muy importante acerca de tu interior, acerca de quién tú eres, de esas necesidades que tienes. Entonces, fíjate mucho, por ejemplo, en eso que tú tratas de dar en un principio, eso que tú quieres hacer sentir a la otra persona, sobre todo al principio de la relación, cuando estás mostrando tu mejor cara, cuando quieres conquistar, cautivar, deslumbrar. Eso que tú quieres hacer sentir a esa otra persona es eso que tú quisieras que te hicieran sentir a ti. Es eso que te falta, eso que tal vez tus padres no te dieron. Y entonces es importante que lo identifiques y que empieces a suplirte eso tú mismo, tú misma. Porque de ese modo ya no vas a estar vinculándote con esa persona desde la necesidad de que te llene un vacío. Ya vas a ser tú un ser completo que va a poder ofrecer que es abundante y no hay nada más magnético que la abundancia. Siempre les hago esta pregunta en los videos porque es clave. Pregúntense si en los momentos que más pretendientes, que más magnéticos a nivel emocional, sexo afectivo, han sido o no, han sido esos momentos en los que más felices y plenos o tranquilos se dan sentido. Cuando ustedes realmente sienten que no necesitan nada más porque así como están, están bien. Claro, uno siempre querrá mejorar su nivel económico, hacer un montón de cosas, pero hay momentos en la vida en los que uno realmente se siente bien con lo que está. Todo esto te lo digo porque, préstame atención aquí a esto. Una persona no se engancha a ti y no siente necesidad de estar contigo y no siente ansiedad por ti por lo que percibe en ti, por lo genial y espectacular y único que tú eres. No. Esa persona se engancha por lo único, especial y espectacular que tú lo hagas sentir a él o a ella. Sí. Recuerda que una persona se engancha a ti, se enamora de ti y le encanta estar contigo por cómo se siente cuando está contigo. Puede ser que no tenga muy claro el por qué, pero si se siente bien estando contigo, pues le va a gustar. Sí. Y obviamente que va a tener necesidad y ganas de estar a tu lado. Entonces, si yo todo el tiempo estoy reclamando, sea que lo verbalice o no. Sí. Pero si yo, por ejemplo, en mi mente estoy esperando que me dé el mismo lugar que le daba su exnovia, que haga por mí lo que hizo en algún momento por su tanita o pepita, lo que me contó que hizo, pero por mí no. Bueno, si yo, por ejemplo, estoy esperando que en los fines de semana él prefiera estar conmigo en lugar de irse a jugar fútbol o irse a tomar con los amigos. En fin, si yo lo que estoy esperando es que me priorice, yo tengo que ver en qué no me estoy priorizando yo. Y si yo estoy esperando que esa persona haga por mí, yo le estoy demandando, no le estoy ofreciendo, estoy esperando de esa persona que me llene vacíos. Y entonces es ahí cuando yo estoy resentido con esa persona porque nadie va a poder nunca llenar mis vacíos. Yo tengo que identificarlos para llenarlos yo. Entonces es importante, es clave, es vital que tú, en lugar de estar enfocándote todo el tiempo en que esa persona haga por ti o deje de hacer, o yo le pido lo mínimo y lo mínimo que le pido no lo hace, o por qué no me contesta rápido, lo que sea. En lugar de poner el foco de atención en eso que esa persona no hace por ti o no te entrega o no te da, enfócate en lo que tú puedes dar porque al final todo son siembras y cosechas, todo es causa y efecto. Lo que yo no estoy recibiendo es porque no lo estoy entregando. Entonces, si yo empiezo genuinamente a querer que esa persona pase un tiempo agradable conmigo por el simple hecho de querer que tenga un momento agradable porque me hace feliz verle feliz, en ese momento la persona se va a sentir feliz contigo. Si tú lo haces simplemente para que se enganche a ti, para crear una necesidad en él o en ella, las cosas no van a fluir de una manera armónica y al final todo esto los va a llevar a los dos y muy seguramente a ti, más que a la otra persona, a un aprendizaje, a una experiencia que no va a ser tan agradable para que aprendas algo. Si tú estás fascinado con una persona, si esa persona despertó sentimientos en ti, es bonito agradecerle a la persona por esto lindo que me ha hecho sentir que ha despertado en mi interior con momentos agradables a mi lado. Mira que a veces todo esto es como tan inconsciente. Las redes sociales nos llevan de pronto a nivel muy automático a querer generar como envidian los demás o de algún modo generar competencia, ¿no? ¿Quién es el más feliz? ¿Quién tiene la mejor relación? ¿Quién tiene la casa más bonita? ¿Quién tiene las vacaciones más divertidas? ¿Quién ha hecho más? ¿Quién tiene más logros? ¿Quién ha llegado más lejos? No digo que todos caigamos en esto, claro que no, pero digamos que sí es un patrón generalizado. Y muchas veces esto nos trae sufrimiento porque al querer generar estas cosas en las personas pues no estamos haciendo buenas siembras. Si nosotros nos hiciéramos más conscientes de lo mucho que nos conviene sembrar cosas bonitas en las personas, es decir, más procurar ir por la vida despertando en la gente sentimientos agradables, emociones bonitas y no envidia, no competencia, tú representas todo eso que yo todavía no he logrado, ¿sí? Mejor despertar en esa persona como entusiasmo, alegría, ganas de vivir, ganas de hacer las cosas, empatía, qué sé yo, simpatía. Y eso mismo ocurre con la persona que nos interesa, como que estamos un poco programados para pensar que el amor, que nos demuestran amor cuando la otra persona no puede vivir sin nosotros, no soporta nuestra ausencia, no puede vivir, no respira, no tiene paz y sosiego porque creemos que esas son demostraciones genuinas de afecto, la necesidad de estar con nosotros, el que no pueda vivir sin mí, ¿sí? Y fíjate, ahí yo estoy queriendo despertar en esa persona sentimientos que no son nada agradables, entonces, si yo quiero despertar eso en esa persona, ¿cómo puedo yo querer gestar algo sano y bonito con alguien? ¿Cómo yo puedo esperar desde esa base o con base en eso, ¿sí? Crear algo lindo y algo que me haga sentir emociones agradables con alguien, cuando yo lo que estoy queriendo es que se desespere, que sufra, que no tenga paz. Fíjate que desde esas cosas sutiles empiezan las siembras, y las siembras también tienen que ver con el karma, no es que el karma sea simplemente, no lo vamos a reducir, simplemente que viene y te castiga por lo que hiciste, no. El karma es todo un paradigma, toda una configuración mental, toda una cosmovisión, todo un sistema como de percepción de las cosas que nos pasan, en fin, es importante que nos hagamos conscientes de estas cosas, amor no es que yo quiera que la otra persona sufra, jamás, y entonces si yo lo que estoy esperando es que esa otra persona sufra por mí, y venga y me chille, y se arrodille, y me demuestre con ruegos y con súplicas cuánto me quiere y cuánto me necesita, esas son cosas que a la larga te van a llevar a una mala cosecha, te lo digo con todo el cariño, ¿sí? Sí, es verdad que a veces podemos tener diferencias, que a veces podemos tener discusiones, y que de pronto la otra persona venga y me diga, oye, te he extrañado realmente, le he pasado un poquito mal pensando en todo, eso es distinto, ¿sí? Pero yo ya querer como generar estas situaciones en las que la otra persona sufra para yo tener la certeza de que me quiere, pues hombre, no. Y el desear que la otra persona no tenga paz porque yo no estoy a su lado no es quererla. Ahí yo no estoy siendo una persona abundante ni magnética, por lo mismo no tiene lógica que esa persona me necesite o tenga ansiedad por mí, porque yo lejos de poder ofrecerle algo, pues se lo estoy quitando, o estoy esperando quitárselo, estoy esperando es que esa persona me dé. Si yo tengo necesidad de algo, ansiedad por algo es porque ese algo me provee un beneficio, no es algo que por el contrario me drena, ¿no? Cuando tú tienes ansiedad por una comida, por decir algo, es porque obviamente sacia tu hambre, ¿no? Tus antojos de dulce o de sal o de lo que sea, te ofrece un beneficio, no es la comida la que te quita algo a ti, no, es la comida la que te ofrece algo, te proporciona algo. Por eso despierta en ti necesidad de ansiedad. Y ten presente todas estas cosas que te digo del querer ofrecerle a alguien y hacer sentir a alguien de determinada manera, eso obviamente te da una luz acerca de lo que tú necesitas llenar en ti. Obviamente que como todos son espejos y reflejos, eso que de pronto en un principio te encantaba de esa persona y que hoy en día te molesta, también hace parte de las cosas que tú debes integrar en tu vida. Por decir algo, y este ejemplo ya lo he utilizado en otros videos, en un principio me encantaba que la persona fuera el alma de la fiesta, que fuera tan sociable, que fuera una persona que en todos lados la conocen, tan popular, ¿no? Pero resulta que hoy en día me molesta el hecho de que la persona no tenga más tiempo que para hacer vida social y no quiera estar conmigo. Entonces tal vez es que yo necesito integrar un poco más la vida social, así como el... No, o sea, no se trata de pasarme a la polaridad de la otra persona porque todo extremo es insano, pero sí integrar un poco eso, así como esa otra persona debería integrar un poco más ese aspecto de mí que a lo mejor decidió mandar a la sombra. Todas estas cosas, aunque tú no lo creas, aunque tú pienses que no tienen nada que ver, el hecho de que tú empieces a integrarlas hacen la diferencia y tú empiezas a ver cambios en tu realidad, cambios reales. Entonces si yo, por ejemplo, me percato de esto, la otra persona todo el tiempo está en vida social, de fiesta en fiesta, pues tal vez yo debo empezar a crear mi propio círculo en lugar de esperar a que sea esa persona la que venga y me saque de mi aburrimiento o me cree el plan, ¿sí? Es integrar un poco eso. Y por otro lado eso también te habla de lo que esa persona necesita o busca llenar y por ese lado también las personas se enganchan, ¿sí? De hecho no hay nada que enganche más que suplir la herida de la infancia en alguien. Entonces si tú notas que en un principio cuando trataba de conquistarte, trataba de hacerte sentir de determinada manera, por ejemplo, tú notaste que esa persona tiene un lenguaje del amor porque está muy vinculado con los detalles. Al principio era la chocolatina o los chocolates, las flores, las invitaciones. Tal vez notaste que no era tanto por ese lado sino actos de servicio. El masajito, necesitas que te acompañe, necesitas que te ayude, necesitas que te escuche, ¿sí? Tal vez no era por ese lado tanto sino con palabras. Es una persona que todo el tiempo te está manifestando con palabras, con poemas, sí con mensajes, todo lo que siente por ti. Es una persona que de pronto tiene mucha habilidad con las palabras. Tal vez notaste que es una persona que todo el tiempo está brindando contacto físico, ¿no? Abrazos, caricias, consentimientos, ese tipo de cosas. Se trata como de identificar qué es eso que esa persona utiliza como lenguaje del amor y busca hacer sentir a esa otra persona en la etapa incipiente lo que en el fondo busca sentir cuando se vincula, ¿sí? Entonces si la persona busca o da atención, ¿es eso lo que busca recibir? Si da consentimientos, cariño, contacto físico, ¿es eso lo que...? Entonces, todas estas cosas nos ayudan a tener una luz más profunda acerca de lo que nosotros somos y lo que son las personas con las que nos vinculamos. Y es del amor, ¿no? O sea, entender que esa persona tiene unos vacíos, cosas que decidió enviar a la sombra y yo también y entonces ya me quito como los juzgamientos y busco tal vez entender y conocer a esa persona y en lugar de demandarle y exigirle y ponerme en el rol de víctima y de verdugo y a esa otra persona de verdugo, ¿no? No me entregas lo que yo espero, no me das, tú me haces sufrir, tú eres egoísta, no, identificar el asunto, suplírmelo yo y entender que esa persona se va a enganchar según como yo le haga sentir y si todo son demandas y reproches, si todo es querer drenar de esa persona, no hay cómo ese alguien pueda sentirse fantástico y maravilloso a tu lado. Acuérdate que no se trata de que tú seas el más maravilloso y encantador y único y detergente de frente a él o ella, sino de que le haga sentir que es él o ella quien es así. Porque las personas se enamoran de ti por cómo se sienten cuando están contigo y por lo que son y lo que se convierten por gustarte, porque tú les quieras por estar contigo. Entonces, yo espero que toda esta información te sea de utilidad. Es importante que si tú quieres que una persona venga a ti, si tú quieres que la realidad cambie, dejes de resistirte a ella. Eso es lo primero. Yo no soporto este silencio. Lo voy a aceptar. Acepto que no soporto el silencio. Lo acepto. Y voy e indago en mi interior por qué no lo soporto. ¿Qué es lo que me resulta tan insoportable? ¿Qué quisiera yo que esa persona viniera y me lo dijera? Y si viene y me dice eso, ¿qué es lo que me va a hacer sentir? Si viene y me dice, por ejemplo, si te he estado pensando y te quiero, ¿eso me hace sentir qué? ¿Validada? ¿Priorizada? Especial. ¿Y por qué eso es importante para mí? Ve a lo más profundo de tu interior y tú ya vas a dejar de estar mendigando atención, mendigando cariño, mendigando aprobación, no sé, priorización. Todas esas cosas porque cuando uno ya está suplido, uno no busca afuera. ¿Sí? Cuando uno tiene sed, cualquier cosa, cualquier gaseosa, cualquier refresco, cualquier cosa llena de azúcar, le parece genial porque tiene sed y necesita saciar esa sed. Cuando uno tiene hambre, cualquier cosa le parece chévere, cualquier cosa le parece buena para saciar su hambre, pero cuando uno está bien alimentadito, no, no se come cualquier cosa y es algo más o menos así. Recuerda que una persona va a sentir necesidad y ansiedad por ti cuando se sienta única, maravillosa y perfecta a tu lado y tú no la haces sentir así cuando todo el tiempo la estás haciendo sentir culpable, cuando la estás reclamando y reprochando, cuando esperas recibir en lugar de dar. Y esto no puede ser desde un lugar de manipulación, ¿no? ¿Te doy esto para que me necesites y para que tengas ansiedad por mí? No, porque ahí no hay una entrega genuina, desinteresada. Entonces, lo que estás sembrando no es amor incondicional, por el contrario. Estás haciendo aquí o sembrando una manipulación en la que te doy esto para que me necesites y no puedas vivir sin mí y de algún modo generarte una dependencia y una dependencia no tiene nada que ver con el amor. Si yo le deseo a alguien dependencia no lo estoy amando, esto está muy lejos de ser amor, ¿sí? Importante recordar esto, ¿sí? Ansiedad se despierta en una persona cuando esa persona se sienta, cuanto más maravillosa y genial se sienta a mi lado y qué hago yo para que se sienta genial y maravillosa a mi lado cuando le doy, cuando realmente procuro que los momentos a mi lado sean bonitos, no de sufrimiento, no de ansiedad, no de necesidad. Un ejemplo que es típico es yo estoy esperando que esa persona por fin decida pasar tiempo conmigo este fin de semana y no se vaya como siempre con sus amigotes a tomar por decir algo y entonces tú no puedes esperar recordando la ley hermética de la que nadie se puede escapar, ¿no? Como esa dentro y esa afuera, ¿cierto? Ley de la correspondencia, ¿sí? Yo no puedo manifestar nada que no sea correspondiente conmigo, entonces, yo no puedo esperar a que una persona me priorice, me elija a mí cuando yo estoy completamente despriorizándome, ¿sí? O dejándome de último, ¿por qué? Porque yo estoy dejando que mi estado emocional del fin de semana dependa 100% de esa persona en lugar de hacer algo por mí, responsabilizarme por sentirme bien yo, entonces, estoy esperando que sea la otra persona la que decida si mi fin de semana va a ser chévere o no o qué vamos a hacer, ¿cierto? Estoy dejando totalmente en las manos de esa persona lo que vamos a hacer, depende 100% de él, si él decide quedarse allá con sus amigos yo me quedo aquí sintiéndome mal o a lo mejor hago otra cosa, pero seguro que si la persona viene y me dice esa persona sí tiene la prioridad para mí, o sea, si viene y me dice que va a cambiar a sus amigos por estar conmigo yo sí le doy la prioridad porque depende de él lo que yo voy a hacer con mi fin de semana, si me hago entender no se trata aquí como de hacer a todo el mundo a un lado y ser egoísta y ser hostil, no, es simplemente que yo cuando tengo las riendas de mi vida me responsabilizo de mi bienestar, no dejo en las manos de la otra persona lo que voy a hacer, si yo y es más empiezo a darle a la otra persona el mismo interés que me da entonces si yo veo que esa persona no tiene como prioridad el sacar plan conmigo el fin de semana pues qué es lo que yo tengo que hacer también dejar de priorizar a esa persona en mis fines de semana y empezar a buscar mi propio círculo mi propia vida porque es que yo tengo que empezar a crear vínculos 100% recíprocos no dejes más de lo que recibes porque lejos de la romantización de que debemos dar y ser desinteresados y no sé qué no cualquier vínculo que no es recíproco es insano y aquí esto se presta para confusiones porque ay sí tú nos dices que debemos dar y tratar que la persona se sienta bien con nosotros sin esperar nada a cambio o sea es decir sin esperar que se enamore de nosotros aquí te pongo el ejemplo que siempre pongo porque es que los ejemplos me ayudan a ser mucho más clara cuando tú por ejemplo le compras un regalo a tu profesora esperando que en los momentos que califique pues como que se acuerde del detalle y de algún modo sembrar cierta simpatía en ella ¿cierto? no es lo mismo que cuando tú le compras a tu perrito algún snack o alguna golosina algo que tú sabes que le gusta ¿por qué? porque tú ya sabes que el perro te ama si tú le estás dándose al perro y le haces la inversión es básicamente porque lo amas porque el placer está en verlo feliz en saber que lo va a disfrutar que va a tener ese momento bonito ¿si? no es lo mismo que cuando tú le das a la profesora algo para ganártela y tener favores después te das cuenta de la diferencia entonces cuando tú tengas como esa misma actitud desinteresada que tienes con tu perrito con esa persona que amas en ese momento es que va a ocurrir la magia no cuando tengas esa actitud de la profesora ¿no? que te doy esto para que me quieras para que me necesites digamos aplicándola a la pareja ¿no? entonces espero que hayamos quedado claros con todo esto esa persona va a venir a ti y va a romper el silencio en el momento que tú dejes de poner tu foco de atención en lo que te genera el hecho de que nos estén hablando en el momento que tú aceptes que esto es lo que está pasando que esto es lo que hay entre él y tú o entre ella y tú y tienes que ver esperar como en una película ¿qué es lo que pasa? ¿cómo se desenvuelve la maraña? pero sin aferrarte a que la persona tiene que volver para que tú estés bien tienes que entender que la voluntad de Dios del universo de la fuente es buena agradable y perfecta si esto está pasando todo tiene un propósito de amor no te alarmes todo en esta vida pasa por algo y la ley del menor esfuerzo nos lleva por el cauce que debe ser por donde debemos ir y fluir sin resistirnos en la realidad aceptando lo primero para cambiar una situación es aceptar y mientras yo me resista no estoy aceptando y eso fue todo por el video de hoy yo espero que te haya gustado mucho que lo encuentres útil que lo compartas que me digas qué opinas en los comentarios que te suscribas si todavía no lo has hecho que actives la campanita de notificaciones para que de ese modo youtube te avise cada vez que yo publique un video de nuevo porque si no no lo va a hacer te invito a que me sigas en todas mis redes sociales te dejo los links a todas mis redes sociales al igual que los links a los videos recomendados en la descripción en la parte de abajo de este video te agradezco muchísimo por estar aquí por haberme prestado atención por haber llegado hasta este punto del video sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto chao